¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que sea! ¡Gracias! No te salieron más! ¡Pillones! 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 ¡Vamos! 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 Para los integrados, los caracolistas en la segunda carrera, los goles y los goles. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo Jesús! ¡Bravo Jesús! ¡Bravo Jesús! ¡Bravo Jesús! ¡Bravo Jesús! ¡Gracias! 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 ¡Brasas! ¡Brazos! ¡Uno! ¡Un, dos, tres ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora, señoras y señores, por esta invitación, el ciudadano, el diputado, los primeros, la escucha, los primeros, ¡Vamos! Miren brazos, se acaban de dar cuenta, ¿quiénes son superiores? Y si no están contentos, traiganlos a sus niños, a sus padrinos, es más, a toda la colombia, porque para los villanos, ustedes, les falta mucho, pero mucho, a sus padrinos.